Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y añadió, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. La pregunta de Jesús desenmascara la mentalidad de los discípulos. La respuesta de Pedro muestra la imagen que tienen de Dios y de su enviado. Sí, Jesús es el Mesías. Pero la fe es más que una simple declaración emocional. Precisa de un compromiso de adhesión para el que los discípulos no están aún preparados. Adhesión a la auténtica persona y misión del Mesías. El discípulo debe aprender que el seguimiento entraña la afrenta y el fracaso. Jesús es Mesías, pero ha venido a servir y a dar la vida por todos. Conocerlo es hacer nuestra esta faceta que conlleva siempre el sufrimiento. Ser discípulo implica dejarse cuestionar por el Maestro. Sentirse tocado por su palabra. Escribe San Juan de la Cruz. Si deseas hallar la paz y consuelo de tu alma y servir a Dios de veras, no te contentes con eso que has dejado. Deja todas esotras cosas que te quedan y apártate a una sola que lo trae todo consigo, que es la soledad santa, acompañada con oración y santa y divina lección. Y allí persevera en olvido de todas las cosas. Porque, ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si deja perder su alma? Gracias. 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 Gracias.